El cole, el de Chuteño, allí viene el ómnibus, como le decíamos, el cole, vamos. Quiero agradecer a don Arsídez Sandoval, el propietario de la empresa de Chuteño. Vamos con los musilesos, eso, vamos, para San Miguel Arsídez, los musilesos de Chuteño. Felicitaciones, ahí está, qué espectáculo, ¿no? Gracias, así es, felicitaciones, así es. Vamos, vamos. Excelente, entonces, ya viene la asociación de productores de un tránsito, una cujeña independiente. Con todo el parque automotor y que vamos a sentir a esta gente agricultora, con todo el aplauso, la admiración y el respeto por el trabajo en la tierra. Fuerte los aplausos. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Para nuestra gente de Chuteño, los musilesos para San Miguel, vamos. Vamos a recordar en el tiempo, porque antes siempre desfilaban, ahora vuelven de nuevo, nuestros productores. Don Rubén Valdivieso, justamente hacía su pasaje también, su tractor. Volvemos de nuevo a disfrutar de la maquinaria agrícola de la zona. A ver, vamos con los dosis. Fíjate los perales, también está con nosotros, su señor. Ahí está, voy bien. Eso, vamos bien. Ahí está, felicitaciones, ¿eh? Gracias. Bien, gracias. Gracias por el bienito. Un airecito. Gracias.